Desde Buenos Aires Ya no me he abandonado Pero ando extrañando charlar con usted Recuerdo que el día en que nos despedimos No me he abandonado, pero ando extrañando charlar con usted ¿Cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno Pero otras me ayudan a acordarme de usted Si ahora pudiera, iría volándomela y quedarme a su lado otra vez Y a oír que me cuentan de nuevo los cuentan Vamos, Montaner se dio vuelta No importa si atienden mis muchas razones Lo único cierto es que quiero saber Si ríe de las plantas, si cuida las flores Si espera mis pasos al atardecer Y bueno, la dejo Recuérdeme un poco Aquí en Buenos Aires empieza a llover Los niños llegaron Recién de la escuela Al extraño, ya sabe Escríbete a usted ¡Guau! 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 ¡Qué hermoso! ¡Hola! ¡Qué hermoso, guau! ¡Hola! ¡Hola! Voy a dejar que mis compañeros te saluden primero ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Espantadas! ¿No se notó? ¿No? No, soy muy buena actriz ¡Cantaste espectacular! ¿Cuál es tu nombre y de dónde vienes? Agustina, Agustina Vita, soy de Tucumán ¡Guau! Estoy muy contenta ¡Ay, qué bueno! Oye, ya estás en la voz Ya estás en la voz y estás en un tremendo equipo No me hablen porque voy a llorar ¡Ah! No me hablen que ustedes no se dieron vuelta No me hablen No, no, súper simpática, súper simpática Yo quiero agradecerte porque esta canción es muy especial No sé cómo hiciste cantarla ¿Vos sabés qué? Yo cuando la ensayaba Lloraba Durante todos los ensayos llorando, llorando Pero llorando a mares De una manera increíble Hasta que un día logré trascender ese momento Porque yo no podía cantarla en vivo Esta canción es de Teresa Parodi Que es una de las cantautoras argentinas Más importantes Sobre todo de la música folclórica Y está dedicada a su abuela Emilia Que fue en su familia una de las personas Que más la apoyó en su camino como cantante ¿Te acuerdas cómo empieza la letra? Porque yo tengo... Desde... No, 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 no Desde Buenos Aires Describo estas líneas Quisiera que sepa que pienso en usted Con esa paciencia infinita Cuidando las flores, los pájaros Que suele tener Te amo, me muero Aquí la esperanza Aquí la esperanza No me ha abandonado Pero ando extrañando charlar con usted Recuerdo que el día que nos despedimos La oí repetirme que todo irá bien ¡Vamos todos! ¿Cómo sigue? La única que es cierto es que quiero saber Si riega las flores Si cuida las flores Si espera mis pasos al atardecer Y bueno, la dejo Recuérdeme un poco aquí en Buenos Aires Se empieza a llover Los niños salieron recién De la escuela La extraño, ya sabe Escríbame a usted ¡Qué hermoso! La canto todo el tiempo Pero te digo la verdad que me cuesta... Me cuesta... ¡Qué hermoso! Me cuesta mucho la letra ¡Qué hermoso! No, este tema hace llorar mucho a la gente ¡Qué hermoso canta, Sol! Gracias Pero aparte yo pienso mucho en mi abuela Cuando canto esta canción Que la tengo, la disfruto Pero bueno, con esta cosa De que uno se la pasa viajando Siempre me pasa... Él ya vive en un pueblo anterior al mío Entonces siempre que vuelvo Me pasa de pasar por su casa Y tocarle bocina Porque vive sobre la ruta Y ella sabe que con ese bocinazo De que yo llegue bien a mi casa ¡Wow! Y bueno, ese miedo, ¿no? De encontrarla en realidad siempre, ¿no? Porque los años pasan Y las cosas cambian un montón Pero bueno, lo que quería decirte es que Te agradezco un montón que hayas traído esta canción Aquí, a la voz Para mí, con lo que amo Nuestra música es tan importante Este tipo de lecciones Por la única razón que no me di la vuelta Y quiero ser sincera con vos Es que había una respiración ahí Descontrolada Que me llevaba a otro lado Cada vez que quería meterme en la canción Me llevaba a otro lado Los nervios Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Es súper difícil lo que hiciste Pero cuando vi que Ricardo se dio vuelta Dije, estás en el mejor equipo Que podías estar Así que, gracias Ricardo A ti Porque uno puede llevarse por la canción Y da la vuelta Al margen de cualquier cosa Porque la canción te llama A emocionarte tanto Que ¡pum! Das la vuelta Pero en mi caso Yo di la vuelta Porque Y lo digo con todo el respeto A los demás participantes Eres la cantante más afinada Que he escuchado en el programa Hasta este momento Y eso Yo que soy un piqui Con lo de la afinación Eso tenía yo que premiártelo Además tengo un gran recuerdo De mi niñez de Tucumán Y me siento feliz De poder compartir contigo Este camino largo Que espero que tengas en la voz Bienvenida Gracias Estoy feliz de estar en tu equipo Muchas gracias Bienvenida Bienvenida